Interrumpimos la programación para traerles información de última hora. Nepal sufrió hoy sábado un sismo de 7.9 grados en escala de Richter según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta ahora el gobierno de Nepal ha indicado que al menos hay 688 víctimas mortales. En varias zonas de Kathmandú, la capital nepalí, se han producido derrumbes de edificios, templos y monumentos. En este momento miles de personas se encuentran en las calles ante el riesgo de que más edificaciones colapsen. Hasta ahora se han reportado al menos 15 réplicas de al menos 4.5 grados en escala de Richter. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro del terremoto se ubicó a menos de 250 kilómetros de Kathmandú, la capital nepalí. También es importante mencionar que el sismo se ha sentido en varios países vecinos y ha provocado avalanchas en la zona del monte Everest. Una vez más, un sismo de 7.9 grados se registró en Nepal este sábado alrededor del mediodía hora local. Hasta ahora las autoridades del país indican que al menos hay 688 víctimas mortales, pero se teme que esa cifra se podría elevar. Se han reportado importantes daños en Kathmandú y en otras partes del país. Edificios, monumentos y templos han colapsado en varios puntos del país. Conforme vayamos recibiendo más información, se la iremos trayendo por aquí en CNN en Español.